R.C.G. Media hace muchas cosas, muchas, muchas cosas, desde algo tan sencillo como que te quieres sentar a descansar un momento y te piden de cenar y te tienes que levantar, que es algo muy sencillo y de todos los días hasta cosas insólitas. Totalmente. Qué bueno dijiste. Sí, totalmente, oye, levantarte, hacerle de comer, dejar de paz, tu tranquilidad, tu comodidad. Porque tiene hijos. Ah, ok. Vean nada más esto que pasa en Argentina. Es algo, un caso en verdad que no se había visto y que es de llamar la tensión. ¿Qué es lo que pasa? Que los papás de este chico que se llama Sebas, arman esta pileta de chapa y plástico. Él es un nadador hipoacústico federado para que él pueda seguir entrenando en medio de la cuarentena. ¿Qué es lo que pasa? Que él está listo para ir a las olimpiadas, bueno, no listos, él creía que iba a estar listo para ir a las olimpiadas en Sordo Olimpiadas de Brasil 2021 y no podía seguir entrenando. Entonces, ¿qué es lo que dice el papá? ¿Sabes qué? No te preocupes. Aquí hacemos hasta lo imposible. En el patio de la casa armaron esta pileta de un solo carril para que él siguiera entrenando. Atención que una autoridad, una gente que se dedica a esto, que es político, que está a cargo de estos programas, ¿sabes qué? Se da cuenta gracias a Facebook de este caso, lo contacta y le dice, no te preocupes, ya sea que nosotros te apoyemos con armar otra pileta de mejor calidad o que te vengas a este centro acuático para que tú sigas entrenando y que el sueño no quede ahí, porque el pase a estas Sordo Olimpiadas ya lo tenía. ¡Órale! Y todo por la iniciativa de su papá. Y todo por la iniciativa del papá, o sea, de ponerse las pilas y decir, ¿sabes qué? Aquí no te quedas, hijo, tú ya entrenaste, ya tienes el pase, hay que entrenar para poder salir adelante y que tengas un buen resultado. Me encanta. Humanamente, a lo mejor, para que te hubiéramos dicho, híjole, hijo, por este año no fue posible, vamos a hacer otra actividad, pero no, o sea, se esmeraron y estuvieron intentando hasta que, decimos por aquí al norte, chicle y pegó, y pegó bastante bien. A veces pensamos que los sueños no se cumplen, pero no se cumplen si no haces nada. De repente te agarran trabajando. Sí, claro. Sí, porque el chico puso de su parte al entrenar, pero pues el papá puso la parte de ahora sí que como padre, darle el apoyo, brindarle el apoyo y buscar más allá, mediante las redes sociales, ¿verdad, Alex? Y recuerden que, pues, obviamente los centros acuáticos durante la pandemia fueron cerrados. Sí. Entonces, la cuestión era, en esos meses, ¿qué hacer? ¿Cómo recrear el movimiento del chico en el agua? Y lo único que se le ocurrió al papá, dijo, ¿sabes qué? Tengo estos plásticos, vamos a armar la pileta, ponemos un plástico y ahora sí que le damos lo más que puedas para que tú sigas moviéndote y sigas entrenando. Creatividad. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que en este caso, pues, a muchos chicos que iban a natación, como en el caso de mis hijos, vino la pandemia, se fueron a su casa y nada más. Pero estamos hablando de un atleta, estamos hablando de alguien que tenía sueños, que tenía una disciplina, que tenía planes, que quería ir a competencias y de repente esto es como, te quitan el tapete, te quedas en el viento, pero fue muy padre porque es continuar con algo que él ya tenía. O sea, hoy se me ocurrió, quiero ir al albergue, están cerradas, qué mala onda. No, voy a continuar porque tengo alto rendimiento y me espera la medalla de oro. Claro, ahí esperemos, ¿no? Hay que seguir el caso para ver qué es lo que pasa, ¿no? No, 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 no. Gracias por ver el video.